Muy buenos días chicos, chicas, seguidores de Doble Tentación. Bueno, quiero hacer este vídeo porque me he despertado y he visto unos comentarios sobre unos likes que se han dado de mi Instagram a comentarios que hacen sobre la final de Doble Tentación. Lo primero, informaros de que todos los concursantes de un reality tenemos un community manager que se encarga de informaros mientras nosotros estamos encerrados y no tenemos posibilidad de comunicarnos con vosotros o informaros de lo que andamos. Entonces, hasta ayer para nosotros no terminó el reality y mi community manager siguió haciendo su trabajo. Estoy de acuerdo con vosotros que se dio likes a muchos comentarios que ofendían a Alisandra o a Leandro. Pero hasta ahí, como os decía, hasta ahí quiero llegar yo. Pero creo que deberíamos de bajar el rendimiento al vocabulario ceno que hay por las redes sociales, ¿de acuerdo? Tanto como para Alisandra, Leandro, para Flavia y para mí. Creo que hay muchos insultos, mucha discriminación, mucha homofobia. Y vamos a ver chicos, estamos de acuerdo que nosotros no somos ningunos santos, por eso somos chicos reality. Pero no somos malas personas. Yo los problemas que he tenido con Alisandra y con Leandro los he hablado con ellos dentro de la casa. Por lo tanto, si Flavia y yo tuviéramos algún problema con ellos, lo hubiéramos aclarado ahí en directo delante de la gente. Si pasó algo en la final que a la gente no le gustó, ¿Lisandra y Leandro qué culpa tienen? Ellos no tienen culpa de nada. Entonces chicos, todo claro de verdad, yo no tengo ningún problema con ellos. Lo siento por lo de los likes de ayer, yo ya he hablado con mi community manager. Que por favor, si hay vocabulario o ceno en comentarios, no se de likes. Así que por favor, os pido chicos, vamos a comportar que bastante mal hablados, bastante locos ya estamos nosotros. Como para que encima vosotros también os unáis a ello, ¿no? Vosotros sois los que tenéis que dar ejemplos, sois la gente que nos seguís y la gente que nos tenéis que hacer que mejoremos. Con vuestro apoyo y vuestros comentarios, pero siempre educadamente. Y obviamente yo no soy perfecto y hago muchísimas cosas mal. Pero para eso estáis vosotros, para hacerme ver las cosas y ayudarme a progresar y a crecer como persona, como ser humano. Pero si es cierto que los comentarios negativos con ese vocabulario, como os decía, vuestros comentarios negativos que para mí no son negativos. Son comentarios de aprendizaje para poder hacer las cosas de otra manera que sea la correcta, ¿no? Pero si me los ponéis con ese vocabulario ceno, con esa homofobia... Así que nada chicos, con esto os deseo un muy buen día. Que sepáis que ya estoy aquí, estoy activo con mis redes sociales al 100%. Preguntadme lo que necesitáis preguntarme, os contestaré con mucho gusto. Pero por favor chicos, vamos a comportarnos en las redes sociales. Vale chicos, y como os decía, tranquilos. Porque tanto Flavia como yo no tenemos ningún problema, ni estamos en contra de Leandro y Lissandra. Obviamente son buenos competidores, no siempre se gana. Si pasó algo en la prueba que os he dicho que no le guste a la gente, ellos no tienen... Así que con esto chicos, os deseo un buen día. Deciros que ya estoy on fire aquí en mis redes sociales para contestaros a todas las preguntas, a todas vuestras dudas, a todo lo que queráis. Pero por favor, ayudadme. Bajamos el rendimiento de vocabulario ceno, homofobia y mucha... Y para todos los seguidores de Doble Tentación y Realities en general, os hablo, creo que en mi nombre y en nombre de todos los chicos o chicas Realities. Hay una cosa que se llama Efecto Encierro, que cuando te pega, te vuelve loco. Entonces si sumamos el Efecto Encierro más la convivencia con gente con la cual no estás acostumbrada a convivir y tienen personalidades muy marcadas y muy fuertes como somos los chicos Realities, obviamente llega un punto en el que tu cabeza se colapsa y dices y haces cosas que a lo mejor... Un ejemplo, imaginaos, cuando vosotros o vosotras os vais con vuestras amigas o amigos de vacaciones. Siempre saltan chispas, ¿no? Pero si sois amigos no pasa nada, se hablan las cosas y se solucionan. Pues entonces imaginaos nosotros con 28 locos encerrados en una casa. Vale chicos, así que nada, por aquí voy a estar para que me preguntéis y contestar y resolver todas vuestras dudas. Tengo muchos proyectos nuevos que quiero comentaros y que me apoyéis. Muchos me preguntáis sobre Fla. Ay, mi Fla, pobrecita, está súper cansada, súper cansada, súper dolorida, tiene agujetas la boca hasta las pestañas. Pero bueno, está en la camita, descansando, reposando y en unos días va a estar al tope para todos vosotros en sus redes sociales. También trae muchos proyectos nuevos que contaros, así que... Así que no dejéis de seguirnos chicos porque estamos aquí para vosotros. Muchos besos desde Santiago de Chile. Si os quiere gente, y lo siento por todas nuestras locuras e incoherencias, ya sabéis. Chicos Reality, chao.